Estar ahí, esperando tener la oportunidad, y creo que si no es así, los demás compañeros lo van a tomar también de buena manera, creo que todos quieren jugar ese partido y esperan sacar ese pago. Marco, ¿sienten alguna responsabilidad en el hecho de que tanto tener la pelota, dominar el juego, pero costó hacer goles? No, la verdad, o sea, se crean opciones, eso es lo importante, se maneja la pelota, se crean bastantes opciones, por ahí no se concretan, pero creo que ya vamos adaptándose a lo que el profe quiere y ya más claro, la verdad. La Volpe ha dicho que en el crecimiento Costa Rica mejoró, frente a México, ¿cuánto hay que mejorar para ganarle un equipo referente a pesar de que está diezmado por la ausencia de varios futbolistas? Yo creo que mejorar no, sino hacerme un fútbol y concretar los goles, creo que con eso podemos sacar el partido. ¿Lo de la ausencia de los futbolistas mexicanos, qué se comenta al interno de ustedes, comentan sobre el tema? Lo personal no, la verdad, o sea, cada quien tiene que cuidarse y bueno, ahí los sorprendieron, esperamos que nosotros nos hagan.